Hola amigos, hoy os voy a contar un poco sobre la pintura minimalista y cómo llegué a realizar algunas pinturas minimalistas allá por los años 81, 82, 83. En aquella época, sobre el año 83, 82, 83, conocí a Miguel Ángel Campano en Sawyer y lo conocí porque iba a enmarcar a una tienda de Sawyer donde yo también enmarcaba cuadros para la casa de Sawyer. Unos años muy divertidos donde la mayoría de pintores de la movida madrileña también se movían por aquellos sitios. Entonces, al conocer a Miguel Ángel Campano me regaló una tinta y me dijo esto es pintura minimalista. En aquella época, sobre el papel artesano del Molino de Esculán, hice al gato. Hoy os lo traigo porque como tengo el dedo fastidiado, he querido hablaros un poco sobre esas experiencias que tienen los pintores cuando se relacionan con otros pintores. Somos gente muy gremial, realmente entre nosotros nos apoyamos. Los aficionados aficionados suelen ser un poco egoístas, pero el pintor que normalmente se desenvuelve con otros pintores de su época, pues la verdad es que suele ser bastante espléndido, no nos duele el compartir. Entonces, la pintura minimalista sencillamente se basa con un mínimo elemento de expresión o con un poco de pintura trasladar esa impronta como es la firma del pintor. En este caso, esta obra es tinta china sobre papel artesano del Molino de Esculán, tinta china negra y tinta china roja. La mancha no es que se me escapase, no, es que la tire. Hasta luego, amigos.